Buenas noches amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La parte financiera dentro de la vida no solo personal, sino en la vida familiar es fundamental. En la medida en que nosotros sepamos utilizar mejor el dinero, podremos lograr los objetivos económicos que tenemos planteados como familia. Más aún cuando se han generado ingresos adicionales como regularmente pasa en el mes de abril por el tema de las utilidades. Justamente para hablar sobre administración financiera hemos invitado el día de hoy al economista Miguel Andrés Vergara. Él es analista de la Fundación Bienestar. Bienvenido Miguel Andrés. Hola Virgilio, ¿cómo estás? Buenas noches igual con toda la audiencia que nos acompaña. Y sí, importantísimo el tema este de las finanzas personales y el qué hacer con el dinero. Sobre todo cuando las personas perciben utilidades, tomar decisiones inteligentes y correctas, hay que saberlo hacer y para eso estamos el día de hoy acá. Muy bien, Miguel Andrés. Bueno, me gustaría ir un poco de lo general para luego pasar a lo particular. ¿Cuándo nosotros podríamos decir, tú como experto, cuándo podríamos decir que una persona sabe manejar su dinero? Bueno, sí, el tema de decir lo sé, lo sé manejar o sé inteligentemente cómo manejar mi dinero es fundamental. Y cómo lo sabemos? Esto es mediante una educación, ¿sí? Es una educación financiera que tiene niveles. Tiene niveles desde, por ejemplo, saber de dónde viene el dinero, de dónde parte el dinero, quién le da valor al dinero y luego ir progresivamente, ¿no? El tema del ahorro, el tema de las deudas, el tema de la inversión. Entonces, cada tema tiene un punto general, por así decirlo, macro. Y cuando lo empecemos a dominar y saber de dónde viene, de dónde parte todas las decisiones, creo que estamos en la capacidad. Por eso es que la educación financiera, siempre lo digo, se tiene que dar desde temprana edad para que cuando seamos adultos ya sepamos qué hacer con el dinero. Entonces, de eso se trata la educación financiera. Más que nada hay que sea un aprendizaje progresivo. Entonces, y el objetivo es ese. El objetivo es que la persona esté en la capacidad de tomar mejores y correctas decisiones financieras a lo largo de su vida. Muy bien, Miguel Andrés. Bueno, ¿cuáles son los rubros más importantes de una educación financiera? Como una persona que nos está escuchando ahorita dice, bueno, quisiera saber por dónde empezar. ¿Cuál sería tu sugerencia? Sí, o sea, en el tema de la educación financiera, yo siempre lo digo, no es tan amplio todavía el abanico de oportunidades que tienen las personas de estudiar, o nosotros como Fundación Bienestar. Por eso nos sumamos a esto, porque sabemos que es importante y vital, y es dar capacitaciones o cursos gratuitos desde nuestra parte como Fundación. Y todo empieza desde, como lo digo, desde dependiendo la edad. Si es que son niños, darles el tema de qué es el dinero, de dónde viene. Muchos niños nos dicen vienen del cajero o vienen de los árboles, y suele pasar, y ya son niños que ya están en una edad que tienen la importancia de concientizar el valor del dinero. El comprar, por ejemplo, deseos y necesidades. Hay cosas cuando somos adultos como no nos enseña. Todo lo vemos como que es algo normal, ¿no? Pero en verdad las finanzas terminan perjudicando al final del mes por comprar cosas innecesarias. O vamos, por ejemplo, por poner un ejemplo rapidito, al supermercado, si nos fijamos en las filas de al lado, todos van en familia, van con el hijo, el hija, el esposo, esposa, y eso no es bueno. O sea, es un mal hábito que se va generando, porque la educación financiera son hábitos que la gente tiene. Y como todo mundo lo hace, entonces nosotros lo seguimos del mismo hábito, y al final estamos tomando malas decisiones. Entonces, la educación financiera parte de todo, ¿no? Y nosotros como Fundación Bienestar lo hacemos a niños, adultos, muchas veces también empresas, ¿sí? Hemos identificado, por ejemplo, ciertas empresas que nos dicen, mira, sabes que aquí nos falta, hay mucho sobreendeudamiento en el personal. Entonces, nosotros atacamos este problema, pero la educación financiera tiene que ser progresivo. Por ejemplo, también hemos visto un tema, por ejemplo, pensión a alimentos en algunas otras empresas que nos dicen. Entonces, nosotros le atamos a los problemas que existen porque hay. También, por ejemplo, este tema piramidal que lo hemos visto. Entonces, que la gente quiere ganar más dinero, pero no sabe cómo. Entonces, el tema de esto de las regulaciones, del sistema financiero. Todos tenemos una cuenta de ahorros, quizás, pero no somos parte del sistema, pero no sabemos cómo funciona o para qué sirve. Entonces, todo eso es parte de una educación financiera que tiene varias aristas y que al final lo que queremos es atacar esos problemas para mejorar el nivel de vida de las personas. ¿Y cuáles son los errores comunes que tú escuchas en las personas que tú dices, no puede ser, este error es muy común o creo que esa decisión no es la adecuada? ¿Cuál es la que más te suena regularmente? Sí, mira, yo he visto, por ejemplo, el tema este del pague hoy. O sea, endeudarse hoy y empieza a pagar después de tres o cuatro meses. Oye, ese es muy común. O sea, tú agarras y dices un carro, por ejemplo. Mire, compro y paga después de tres meses, ¿a dónde firmo? ¿Cuál es el error ahí? Lo que pasa es que hay compras compulsivas. Sí, nosotros también estamos expuestos como consumidores a un marketing, tanto digital, tanto físico, pero estamos expuestos a eso porque la gente lo que quiere o los productores es vender más. Y a veces hay esas malas prácticas o malos hábitos que lo seguimos haciendo. Por ejemplo, en este tema que estábamos hablando, es un error muy común y tiene dos consecuencias, porque los errores traen consecuencias. El uno es que si es que yo hago eso, yo no sé si en tres o cuatro meses vaya a estar en la capacidad de pagar eso. Nos dejamos a veces envolver por el tema también psicológico de decir, ah, en tres meses sí de poder, pero cuando llega el momento capaz y hasta algunos, eso depende mucho de las casas comerciales, algunos sí cobran intereses por ese tiempo que pasó. Entonces eso también hay que tener cuidado y siempre preguntar cuánto en verdad voy a pagar después de esos tres meses. Entonces nos dejamos llevar mucho por el deseo más que por la necesidad y llegamos a casa y a veces nos arrepentimos de lo que hicimos o de lo que compramos cuando ya nos toca pagar. Entonces ese es uno de los errores habituales que la gente comete en endeudarse pronto. Este tema, por ejemplo, en abril sacan muchas promociones y hay que estar muy atentos a que si en verdad lo necesito o es algo más bien un deseo, porque en el hogar siempre hay cosas prioritarias también que tenemos que considerarlas y muchas de las veces no lo hacemos. Ahora Miguel, escucho mucho que indicas sobre la diferencia entre deseo y necesidad. ¿Podríamos para nuestros televidentes poner ejemplos para que nos quede un poco más claro y decir, bueno, creo que le voy a hacer caso mejor a Miguel Andrés? Sí, sí, sí. No, no, y desde que somos niños, adolescentes, desde que tenemos dinero, ya uno tiene deseos y necesidades. Y eso parte desde la situación en mis gustos y preferencias. Por ejemplo, Virgilio puede tener un gusto musical diferente al mío. A una persona le puede gustar, yo que sé, el robo, a otra persona las baladas, yo que sé, el invento. Pero en función de eso, una persona gasta. Y gasta lo que puede o lo que le alcanza, porque entendamos que el dinero es limitado. Esa es una de las cosas que la gente muchas veces se deja llevar, que el dinero es limitado y que tenemos que saber destinarlo a cosas que necesitamos. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo muy trivial, es este tema de que en casa siempre hay algo en casa que ya tenemos una prioridad. Yo que sé, la pintura, el mantenimiento de la vivienda. Y por ahí vamos con los amigos un fin de semana, unas apuestas del boli, que quizás unas cervezas. Entonces, son ese tipo de decisiones cuando llega fin de mes que nos damos cuenta que nos está faltando dinero. Y es porque al momento de comprar no diferenciamos si es que es un deseo, una necesidad. ¿Por qué? Porque no hacemos un listado de todas las necesidades que tenemos en nuestro hogar versus todos los deseos que tenemos. Que no están mal los deseos, para nada. Está muy bien, siempre y cuando nuestras necesidades no sean tan prioritarias y que las podamos cubrir primero lo que son necesidades para luego sí pasar a los deseos que una persona tiene. Muy bien, Miguel Andrés. ¿Te parece si hacemos la primera pausa en nuestro programa? Claro que sí, Virgilio. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre administración de dinero, sobre todo ahora que muchos de ustedes tienen las utilidades para que sepamos cómo podemos gastarlas. Ya volvemos. Muchas gracias por seguirme en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Miguel Andrés Vergara sobre la administración del dinero. Miguel Andrés, en el primer bloque habíamos conversado, bueno, que efectivamente estamos inmersos dentro de una dinámica de mercadeo también, que hay que tenerle un poco de cuidado, específicamente de compra ahora para después de tres meses. ¿Qué opinas de lo siguiente? Efectivamente hay necesidades que tú tienes y que tú dices, bueno, me da la oportunidad para pagar tres meses y como tú decías, tú esperas estar normal o estar mejor. Pero ¿qué pasa si estás peor? ¿Existe algún tipo de herramienta financiera? Ya como muchos de nuestros televidentes ahorita son los que ya pagaron, ya dijeron después de tres meses, ya están ahí. ¿Qué herramientas financieras existen? ¿Qué sugerencias le podemos dar? ¿Existe tal vez algún seguro de desempleo, no sé, que te deje una tranquilidad o ir al banco y anticipar el pago? No sé, ¿qué sugerencias le podrías dar? Claro, sí, dentro de la educación financiera, y eso es lo importante de la educación financiera, que no se quede solo en este debate, por ejemplo, que lo hicimos antes, sino qué hacer. Eso es lo importante. ¿Qué hago? ¿Qué herramientas hay? ¿Dónde las encuentro? El primer paso que hay que dar nosotros como fundación, por ejemplo, en nuestra página tenemos herramientas ya para público adulto, herramientas financieras que se pueden descargar. Por ejemplo, una de esas es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto mensual. Otro de los errores que comenta la gente es no hacer un presupuesto bien detallado, como tiene que ser. Yo siempre pongo la diferencia también con las empresas, ¿no? Cuando uno trabaja en una empresa, hace un presupuesto y saca los indicadores y todo va bien, pero se le pregunta el de la casa familiar, y es al día o lo que caiga o lo que me sobre o es esa desorganización la que causa estos problemas. Entonces, en el presupuesto hay que hacerlo siempre mensualmente. Lo que pasa también es que hay que hacerlo cada mes. ¿Por qué? Porque hay meses que se gastan más y meses que se gastan menos. Y hay que aprovechar los meses que se gastan menos para el ahorro. Llega diciembre y hacen deuda una persona, ¿no? Hacen deuda en vez de haber planificado para el mes de diciembre, lo que pasa es que la gente se sigue endeudando. Entonces, dando respuesta, sugerencias, hacer un presupuesto siempre. Hay un cálculo también de un listado de deudas de las que tienen. Hay que siempre separarlas por monto, monto total, el monto mensual que se paga y la tasa de interés. Entonces, es importantísimo que empecemos a detallarlo desde el interés más alto al más bajo para poder también ya irnos librando de esas deudas que nos tienen a veces un poquito asfixiados. Entonces, eso también es necesario también tenerlo en cuenta porque todo el mundo está endeudado. Y si es que tenemos, como ya vamos a hablar más bellito, el tema de utilidades, esa es una buena herramienta. Entonces, si ya estoy en ese problema, organizar bien mis finanzas, organizar bien mis deudas para no llegar al siguiente mes muy sobreendeudado y que quizás después se vuelva a complicar la decisión que tomé y se siga complicando, sino más bien de ir disminuyendo gastos en el hogar por el error que quizás lo cometí. Entonces, eso hay que tenerlo mucho cuidado y eso la única herramienta va a ser el presupuesto haciéndolo detalladamente y a conciencia. Excelente. Ahora, justamente te habías anticipado, las personas ahorita tienen recursos adicionales. ¿Cómo esos recursos adicionales pueden fortalecer el manejo económico de las finanzas? Es que ayuda bastante, Virgilio. Ayuda bastante, solo que la gente, como tú dices, muchos llegamos a caer en estas tentaciones marqueteras o cosas que queremos, porque como te digo, todo el mundo quiere algo, tiene un deseo y es normal. Todo el mundo va a tener deseos en diferentes etapas de su vida y a veces compramos eso, pero el uso adecuado que se da, por ejemplo, un dinero extra, como es en este caso las utilidades, se lo puede destinar en tres tipos de destinos. El primero puede ser que ya lo hablamos del tema de las deudas. El segundo puede ser para invertir de manera más segura, porque la inversión siempre trae un riesgo, siempre hay un riesgo en una inversión, pero uno siempre tiene que estar en esa capacidad de aprender a disminuir ese riesgo, que no sea una inversión tan riesgosa. Y la otra también es para el ahorro. Me gustaría empezar por el tema del ahorro, porque culturalmente es algo que no lo vemos con importancia y dentro de las finanzas personales, justamente por lo que hablamos antes, es importante, porque a veces cometemos errores, a veces hay imprevistos. La pandemia dejó una lección muy grande que a mí me llamó la atención y dentro de nosotros como economistas a veces también vemos mucha información estadística y una de las cosas que nos llamó mucho la atención acá también como fundación fue que las personas en pandemia ahorraron más. El año de pandemia la gente depositó más dinero dentro de la banca privada y eso llama la atención y es por qué, ¿no? ¿Por qué si es que la gente se quedó sin un trabajo? Muchas personas perdieron trabajo, muchas personas trabajaban menos, les pagaban menos, las empresas algunas quebraban, entonces fue esa la respuesta justamente, fue por la incertidumbre o el miedo a perder tu trabajo, a enfermarte por la pandemia, lo que hizo que la gente ahorre. Entonces somos mal llevados, o sea, ya Mario, tenemos esos malos... Porque si podías ahorrar, o sea, eso demuestra que sí tenías la capacidad de ahorrar el hábito, pero es por el susto. Correctamente, y es porque no hay esos hábitos, sino que ya tuvo que llegar una pandemia para que la gente entienda y comprenda el valor del ahorro. Entonces sí te alcanzaba para ahorrar, pero lo que pasa es que te estabas gastando. Hay datos que también vimos en el INEC, una encuesta que ellos hicieron, y por ejemplo, el tema de restaurantes y hoteles está por encima de servicios básicos, por ejemplo, entonces eso también llama un poco la atención y dice, o sea, qué tipo de comportamientos o hábitos está teniendo la gente en Ecuador y cómo eso lo podemos ir cambiando. Entonces el ahorro, siempre vamos a tener emergencias, siempre va a haber, por ejemplo, este tema de impuestos que tenemos que pagar como ciudadanos, me invento impuesto predial, matrícula del vehículo, o se te pierde la cédula, la licencia, tienes que pagar, o multas, entonces tienes que estar preparado para esos imprevistos, y la gente aquí no se prepara para esos imprevistos. También te sirve el ahorro como para que cumplas las metas y objetivos financieros que tengas en tu familia. Una de las causas que también porque la gente no ahorra es porque uno en la familia no pregunta, oye, mira, qué quisiéramos como familia para progresar, un emprendimiento, cómo generamos más ingresos, un vehículo, y eso ayuda a que la gente también empiece a tener este hábito, entonces eso en cuanto al ahorro. Ahora también tenemos el tema de la inversión y el tema de las deudas. No sé si lo seguimos o hacemos alguna pausita por ahí. Sí, yo prefiero que hagamos la pausa en el tema de la inversión, sobre todo, porque me imagino un poco más extenso, ver cuáles son las posibilidades de inversión que hay. Recuerda que hay mucha gente que nos escucha que no tiene grandes cantidades, y regularmente la gente cuando dice inversión, ¿dónde tengo que poner 50 mil, 100 mil dólares e invertir en una multinacional? Cuando en realidad existen otras opciones de inversión que son más pequeñas y más seguras, entonces justamente me gustaría muchísimo tocar en el siguiente bloque. Entonces vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Analisis de Economía. Al regresar el corte, vamos a conversar sobre estas opciones de inversión que tienen en este momento aquellas personas que tienen la facilidad de las utilidades. Así que ya volvemos. De acuerdo. Muchas gracias por ser en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre cómo debemos nosotros utilizar ese excedente de utilidades junto al economista Miguel Andrés Vergara de la Fundación Bienestar. Miguel Andrés, habíamos conversado en el primer bloque no caer en las tentaciones, en el manejo de un presupuesto, y en el segundo bloque ya estábamos conversando específicamente en cómo invertir ese dinero. Habíamos quedado en este bloque sobre la capacidad de inversión. Cuando nosotros hablamos de invertir, muchos de nuestros televidentes deben empezar, bueno, invertir debe ser costoso, eso solamente para la gente que tiene muchísimos recursos, pero en realidad existen otras opciones. Entonces, ¿qué te parece si nos comentas cuáles son las opciones que tienen de inversión también nuestros televidentes? Claro, claro, y más que nada a la audiencia que vea que en tema de las inversiones hay un abanico de oportunidades que se pueden abrir. Y a mí me gusta empezar este tema de la inversión, que toda inversión tiene riesgo. Eso creo que es algo que la gente tiene que entenderlo. Toda inversión tiene riesgo, unas más, otras menos, pero todo este tipo, toda inversión va a tener consigo un riesgo. Entonces, en este mundo financiero hay algunas opciones. Me gustaría empezar con una sencilla que creo que es la más conocida por la gente, que es el tema de las pólizas o los depósitos a plazo fijo. Esta es una inversión ya que se está haciendo. A veces la gente no lo ve tanto como una inversión, pero sí es una inversión personal porque al final usted va a recibir un dinero extra al que está dejando. Y las tasas de interés están reguladas. Eso es muy importante hablar de la regulación en que la gente empiece a depositar el dinero en entidades que sean debidamente reguladas, como por ejemplo cooperativas, bancos, mutualistas, pero que estén todas dentro del catastro de la superintendencia de bancos y de la superintendencia de economía popular y solidaria. Porque también lo que suele pasar es que hay muchas entidades entre comillas que se hacen pasar por entidades financieras, son ficticias, son ilegales y le ofrecen una rentabilidad altísima a poco tiempo. Entonces eso ya debe ser una alarma para las personas. Entonces ese sería un tipo de inversión que son este tema de las pólizas. Muy bien. La póliza, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo funciona? Tú agarras, vas al banco, le dices quiero dejar un dinero, ese dinero se puede sacar, no se puede sacar, ¿cómo funciona? Cada institución financiera tiene, ¿cómo funciona? El tema es a más plazo y a más monto la institución financiera le va a retribuir una mayor tasa de interés. Si menores del monto, menores del plazo, menos rentabilidad, pero de que tiene esa rentabilidad la tiene. Y a lo que iba al principio, es casi, casi segura. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy mínimo. Entonces eso también tiene que entender la gente que a más riesgo, más gano y a menos riesgo, menos gano, pero es algo seguro. Aquí también juega un poquito el tema de qué tan arriesgado soy yo como persona, porque a veces me han preguntado entonces, ¿qué me recomienda? Le recomiendo que primero usted vea qué tan arriesgado es. Porque entre más riesgo es un dinero que esté dispuesto a perder, si es que es un riesgo elevadísimo. Entonces yo, las inversiones que vamos a hablar son las inversiones, por así decirlo, más seguras y una de esas, obviamente, es este tema de la póliza porque está en una institución financiera que está debidamente constituida y que va a retribuir este tipo de inversión. Ahora, la otra inversión que me gusta también mucho es el emprendimiento, por ejemplo. Ese es otro tema de inversión que tranquilamente se lo puede hacer. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en qué voy a hacer, qué tipo de emprendimiento va a ser. ¿Por qué? Porque hay emprendimientos donde hay que evaluar siempre el riesgo, porque sigue siendo una inversión. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar porque necesitamos saber qué tipo de emprendimiento lo voy a hacer y qué tipo de riesgos tengo. Pero sí nos puede servir como un capital semilla para emprender y que obviamente sea exitoso. Otro tipo de inversión también es el de inversión inmobiliaria. También es una buena opción, como por ejemplo para la entrada a algún bien, algún activo, porque eso con el tiempo se sigue apreciando. Entonces, esas serían como que las tres un poquito más, por así decirlo, seguras y también tendríamos el tema de la bolsa de valores o las acciones que también es otra inversión personal. ¿Ese tema de las acciones o bolsa de valores tiene un monto mínimo o cualquier persona va y puede invertir? No, cualquier persona puede invertir, no hay un monto mínimo. Las acciones, ¿qué son las acciones? Las acciones es que usted quiere formar parte o ser socio de una empresa o una organización. Entonces, usted se acerca y ve algunas opciones. Aquí en el país hay dos, hay una bolsa de valores, tanto en Quito como Guayaquil, donde ahí le dan también una asesoría dependiendo de qué tipo de empresa usted quiere ser socio y quiere participar. Usted deja una acción, compra la acción y es socio y con el tiempo eso se apreciará. Pero obviamente vamos al riesgo. Yo siempre voy a ser me gusta ser redundante con este tema porque en función del riesgo va a estar su rentabilidad. Entonces va a haber empresas y empresas, empresas que saben que va a ganar, entonces tampoco esperemos que la rentabilidad sea muy alta. Mientras que va a haber otras que puede ser que sí como puede ser que no. Entonces ahí está un poquito el riesgo también que hay que jugarlo para saber invertir. Pero lo que siempre digo, una persona informada es la que mejor le va a ir, sea cual sea la inversión que va a adquirir que sea legal, pero que esté informado previamente. Muy bien, Miguel Andrés, creo que ha sido bastante esclarecedor. ¿Alguna exhortación o invitación final para nuestros televidentes ahora que tienen esos recursos adicionales? Sí, invitarles a que lo investiguen, a que lo analicen bien, qué van a hacer. También invitarles a nuestra página, ahí tenemos muchos consejos de educación financiera para recordarles. Hay un tema de inversión importante también que tenemos en nuestro blog, que es bienestalfinanciero.es. Ahí hay algunos consejos que pueden encontrar tranquilamente para que su dinero esté seguro y que caiga en buenas manos, más que nada. Muy bien, Miguel Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Virgil, y a toda la audiencia. Y muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana para seguir conversando sobre temas de interés nacional y personal. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía